¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pero que bien. Hoy en la huella de guitarra vamos a ver el tema de Book of Souls, tema que da nombre al último disco de Iron Maiden. Vamos a ver que es una canción con dos partes muy muy diferenciadas, una primera parte con un ritmo muy muy lento, muy denso, y una segunda parte donde entra el tempo mucho más rápido con la energía típica del grupo y esas melodías características de la banda. Dadle un like al vídeo si os gusta y vamos a por ello. Bien, la canción se abre con una intro, tocada usando la escala menor de Mi, que es donde va el tono de la canción, el tono de Mi menor. Vamos a tocar sexta cuerda al aire, yo la voy a tocar con la púa, y voy a utilizar un dedo para tocar a la vez la primera cuerda, donde vamos a hacer en el 7, jamel al 8, pull off, y ahora, segunda cuerda en el 10, primera en el 7. Ese va a ser un patrón que se va a repetir en varias partes del mástil, siempre dentro de la escala. Luego hacemos 5, 7, 5, también con jamel pull off, 8 en la segunda, 5, bien. Ahora hacemos 3, 5, 7 ahí en la segunda, y pull off del 3 al 2. O sea, la melodía que estamos haciendo es esta. Eso lo vamos a hacer por 3 veces, tocando las 6 al principio de cada parte que hacemos. Y ya la última vez vamos a hacer algo muy parecido, pero también al final. vamos a hacer 2, hammer al 3, pull off, y la primera cuerda al aire. Bien, ahí ya entraría la distorsión, vamos a encontrar con el primer riff de la canción. Vamos a seguir en el tono de mi, pero va a entrar la novena bemol, por lo cual indica que estamos en la escala frigia, haciendo la escala frigia de mi, ¿no? Entonces vamos a tocar 7, 8, 7, 5, 7 en la quinta. 7, bien. Y ahora nos subimos ahí al 2, 3, 2, en la quinta también. 3, 2, 0 en la sexta. ¿Vale? La segunda vez nos quedamos ahí en el 2 de la quinta. Y van a entrar los primeros versos cantados, vamos a por ellos. Bien, para tocar las estrofas, donde entra la voz, vamos a tocar un riff con quintas, vamos a empezar con la sexta cuerda al aire, el tono de mi, que es el que estamos. Hacemos mi 5 en el 7, desde el 7 a la quinta. Y vamos a fa 5, un traste más abajo, y re 5, desde el 5. Y luego trae. La segunda vuelta hacemos sexta al aire, deslizado de mi 5 a fa 5, y de fa 5 a mi 5 trae. Ahí rápido. Sol y re. O sea, sol en el 10, ahí en la quinta, y re en el 5. Vamos a verlo con la voz un poquito. Bien, es complicado hacerlo con la voz y guitarra, pero bueno, el riff sería así, da un tempo mucho más lento, porque yo lo he hecho ahora. y re en la voz un poquito, y re en el 20, este es todo otro. La sección a puente que nos va a llevar al estribillo va a mostrar de los acordes de do 5, la 5, do 5 otra vez, la 5, otra vez do 5, nos vamos a mi 5, do 5 otra vez, y rey. Podemos subir, aderezado por encima con una melodía que va haciendo la otra guitarra, que la vamos a ver detenidamente. Bien, esta melodía es una melodía muy sencilla, voy a ir tocada sobre esos acordes que hemos visto, del puente, empezamos en el 9, 9, la cuarta, tercera, y hacemos 7, 8, ligado al 7, va a ser todo muy muy parecido con algunos pequeños cambios. Hacemos 9, 9, 7, 8, 7, 9 en la tercera, 7, 8, deslizamos hasta el 12, y hacemos 12, 10, 7. Y la respuesta a eso va a ser exactamente igual, pero acabando en 7, 9 en la tercera. Esto lo va a hacer por dos vueltas, la tercera vuelta va a cambiar un poco, porque va a hacer la primera parte igual, pero la respuesta a eso será, cambia ahí un poco la melodía, del 10 al 7 en la segunda, y la última parte, la parte final, hace... vuelve a hacer el principio igual, pero acaba... lo cual no va a llevar al estribillo, vamos a verlo. Bien, el estribillo tiene una progresión de acorde bastante satiquita, vamos a empezar en mi 5, hacemos mi 5, ahora hacemos la primera inversión de re, que sería re con bajo ahí en fa sostenido, que nos lleva a sol 5, y en pie 12, y vamos a re, perdón, a do, y vamos a acabar en re y en la, lo hago con la letra, esto lo voy a hacer por dos veces, lo hacemos una vez, y sacamos el re la, ahora, la tercera vuelta va a cambiar un poco, va a empezar igual, pero se queda en re, ahora, me voy a hacer un acuerdo de re, para acabar, con otra e, mi, re bajo, fa sostenido, sol, do, y ahora va a hacer, sol, y re con bajo, fa sostenido ahí en el 3 5 y 2 5, ahora, ese sería, una e, muy seguido, y hacia la vuelta poncamos el re, y para acabar, con sol, y re bajo, fa sostenido. Bien, antes de que la canción pase a un tempo mucho más rápido y más energético, vamos a acabar con una melodía que ya hemos hecho antes, pero que ahora vamos a tocar en las cuerdas agudas, lo vamos a hacer, es ese riff que antes hacíamos en quinta cuerda, ahora vamos a hacer las más finas, lo hacemos 12, 13, 12, 12, 12, 13, 12, 10, 12 en primera cuerda, lo mismo en segunda, y acabamos en la tercera cuerda, 12, 11, 9, es el mismo riff que hemos hecho antes, pero, insisto, ha tocado ya en las cuerdas agudas, después de hacerlo dos veces, nos vamos a ir a otra melodía que también hemos hecho antes, la del puente, prácticamente estamos repitiendo partes que hayamos hecho, la tercera parte cambia un poco, y la cuarta, que nos va a llevar a esa parte rápida, vamos a ver, bien, la parte rápida del tema, ese riff con el que entra mucha energía, está tocado a tresillos, vamos a ir tocando, un, dos, tres, un, dos, tres, y la sexta cuerda, que va a ser la nota pedal, que voy sonando al aire todo el rato, vamos a mantener ese, ese momento, pueda contra pueda con la palma, puesta ahí, para darle contundencia, y vamos a ir alternando notas de la escala menor de mi, que van a ser diez, todas las sextas, vale, diez, siete, ocho, cinco, siete, tres, y ahora cinco, tres, dos, repito ahí, diez, siete, ocho, cinco, siete, tres, cinco, tres, dos, todo eso lo vamos a hacer, vamos a empezar con tres, tres veces la sexta cuerda al aire, nos vamos al diez, y ahora a partir de ahí vamos mezclando esas notas que vamos tocando en el mástil con dos notas al aire, vamos, vamos haciendo, cuando lo hemos hecho cuatro veces pasamos a hacer lo mismo en la cuerda del A, en la quinta cuerda, los mismos trastes pero ahora con la quinta cuerda tocando sobre la quinta cuerda, y cuando acabamos volvemos a la sexta, y cuando acabamos volvemos a la sexta, y en la parte final donde los versos van cantados con este tempo rápido que estamos haciendo ahora, vamos a empezar en el acorde de R, van a ser tres acordes muy muy sencillos, vamos a hacer R, perdón, DO, MI, RE, MI, vamos a mantenerle ese ritmo que hemos metido ya en este ritmo más rápido que hemos hecho, o sea, vamos a hacer en cada acorde, tocamos las dos cuerdas y luego muteamos en la de arriba, ya vamos a tener un poquito de la letra para que no vamos a, ¡TACSI! es muy sencillo todo el rato estamos haciendo, ya veis ahí, DO, MI, RE, MI, vamos a hacer alguna de las melodías que salen al final de la canción, que también son muy interesantes. Bien, en la parte final del tema volvemos a encontrarnos esas pequeñas melodías que son características del grupo y que ya hemos oído en alguna parte de la canción, ¿no? Tiene una melodía al final, ¿no? La que vamos a hacer, seguimos en la escala de MI menor, va a estar tocada dos guitarras, también algo muy característico de Iron Maiden, ¿no? En realidad es una especie de patrón, llamada, respuesta, ¿no? Acabamos la primera en diez de la segunda y luego hacemos lo mismo, pero acabando en el nueve de la tercera, otra de la primera parte, y ahora acabaríamos, es muy sencillito,